Vuelve la polémica. Cuando todo parecía indicar que la guerra entre Sakira y Piqué se había terminado, la polémica volvió a llamar a puerta. Y es que al parecer, el exfutbolista no tenía ni la más mínima idea de que sus hijos, Milan y Sasa, participarían del videoclip de la nueva canción de su expareja, Acróstico. El contexto principal de la canción se basa en cómo la cantante colombiana se despide de Barcelona para comenzar su nueva vida lejos de Piqué en Miami. Incluso, en el videoclip se pueden ver detalles de la mudanza y cómo Sakira cierra esta dolorosa etapa en la ciudad catalana antes de viajar a Estados Unidos. La novedad principal de la canción es que, por primera vez, Sasa y Milan aparecen en un video musical de su madre. Y no solo eso, sino que también tienen participación al cantar algunas estrofas mientras Sakira toca el piano, una escena que causó mucha emoción en el público. Sin embargo, por más tierna y emotiva que parece la idea de que Sasa y Milan canten junto a Sakira, al exfutbolista del Barcelona no le hizo nada de gracia que sus hijos aparezcan de tal manera, teniendo en cuenta el contexto sobre el cual está hecha la canción. Las respuestas del abogado de Piqué. Ante esta situación, la periodista Lorena Vázquez aseguró que Piqué no había dado su autorización para que los pequeños de 18 años realizaran tal aparición pública, ni tampoco sabía sobre ello hasta el momento en el que salió a la luz la canción. Por este motivo, se especulaba con que Piqué podría tomar medidas legales contra Sakira. De hecho, ni siquiera su abogado, Ramón Tamborero, sabe lo que realizará su cliente. No he tenido todavía la oportunidad de poderlo constatar. En este momento no sé si iba a tomar medidas. Sin embargo, el abogado de Piqué fue contundente a la hora de acudir a su ética profesional y aseguró que no dará más. Detalles sobre la decisión que tomará el presidente de la Kings League. Lo mejor sería que intentarais contactar con él y él os informará de una manera más directa. Yo no estoy en condiciones de dar ningún tipo de información sobre estos aspectos.